Oración de San Padre Pío para expulsar el miedo Quédate conmigo, oh Jesús, porque el día empieza a morir y la vida pasa. Se acercan la muerte, el juicio y la eternidad. Es necesario que renueve mis fuerzas para no detenerme en el camino, y para eso te necesito a ti. Se hace tarde y se acerca la muerte, y yo tengo miedo a la oscuridad. Temo las tentaciones, la sequedad, la cruz, los sufrimientos. Oh, cuánto te necesito, Jesús mío, en esta noche de exilio. Quédate conmigo esta noche, Jesús, con todos los peligros de esta vida. Te necesito. Permíteme reconocerte como lo hicieron tus discípulos al partir el pan, para que la comunión sea luz que disperse las tinieblas, la fuerza que me sostenga y el gozo de mi corazón. Quédate conmigo, oh Jesús, para que a la hora de mi muerte desee permanecer unido a ti, si no en la comunión, al menos en gracia y amor. Quédate conmigo, oh Jesús, no te pido consuelo divino, pues no lo merezco, pero la gracia de tu presencia, oh, es así te la pido. Quédate conmigo, Jesús, porque solo a ti te busco, tu amor, tu gracia, tu corazón, tu espíritu, porque te amo y no pido más recompensa que la de amarte más y más. Con un amor firme te amaré con todo mi corazón mientras viva y seguiré amándote por toda la eternidad. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Padre Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros.